Hola chicas, bienvenidas a este canal, este día hermosas vamos a hacer una trenza triple con cabello suelto, así que para este peinado vamos a comenzar sacando una sección de esta parte, todo esto en dirección de la oreja, voy a tomar como referencia esta parte y por medio de esta sacamos la siguiente sección, así que una vez listo vamos a enrollar todo el cabello de atrás para trabajar en estos dos mechones y que cabellos que no necesitamos no se nos vayan a involucrar. Aquí en el centro voy a sacar una sección en forma de V y vamos a continuar al otro lado haciendo exactamente lo mismo, voy a separarlo con una gomita elástica y esto para que el trabajo sea mucho más fácil y vamos a continuar con la siguiente sección, vamos a hacer exactamente lo mismo que las secciones salgan igual y aquí en esta parte, aquí en el centro, en el frente, vamos a calcular que todo esto termine en nada, que quede súper súper definida esa puntita y así vamos a concluir con la tercera sección. Vamos a comenzar ya con nuestra primera sección, nuestra primera trenza, aquí en el centro voy a sacar una sección bien bien finita, esta sección la voy a dividir en tres, tres partes exactamente igual, voy a tomar este mechoncito de este lado, vamos a cruzar por atrás y tomamos mechón derecho, vamos a cruzar ahora este y lo mismo con este otro, así lo vamos a hacer unas dos vueltas antes de agregar cabello, esto para asegurar muy bien el inicio y que la trencita no se nos vaya a desbaratar. Así que vamos a comenzar de esta parte, voy a tomar una sección bien bien pequeñita y lo agregamos al mechón de esta parte de atrás, voy a tomar mechón del centro y con estos dos deditos este otro. En la parte de atrás voy a sostener al mechón que en este momento vamos a alimentar con esta sección, vamos nuevamente con estos dos deditos sosteniendo este del centro, mientras que en la parte de atrás apoyamos el mechón que en este momento vamos a alimentar con esta parte, con esta sección. Si un mechoncito se nos quiere involucrar es aquí donde debemos corregir esos detalles y que las secciones salgan bien bien definidas, bien limpias, así que continuamos en la siguiente vuelta. Cuando yo les digo le vamos a agregar al mechón de la parte de atrás me refiero a esto, voy a sostener esto por acá, lo voy a acomodar, voy a dar un leve giro por detrás de este mechón y a este es al que le vamos a alimentar de cabello. Voy a tomar este mechón del centro, este de acá, con estos dos deditos sostengo al que le agregamos anteriormente, mientras sostengo este en la parte de atrás le estamos agregando al mechón derecho. Vamos nuevamente con mechón del centro con estos dos deditos y miren acá, prácticamente se viene mirando así, con estos dos deditos lo vamos a sostener mientras tomamos una pequeña sección la cual le vamos a agregar y tomamos este mechón. Vamos a tomar una sección bien bien pequeña, aquí es muy importante que las secciones vayan demasiadamente pequeñas, ya que como puedes ver es el inicio de la trenza y aquí necesariamente ocupamos tomar mechones bien bien pequeños para que no queden como esas entradas, esos claritos, que la trenza nos quede súper súper rellenita, esa es la clave. Así que agregar cabellos bien finitos yo sé que cuesta porque aquí en el inicio pues es súper súper finito, entonces ya de la mitad para atrás sí ya es un poquito más fácil porque los mechones son más gruesos. Vamos a tomar una pequeña sección de esta parte, la seleccionamos, la agregamos y tomamos este mechón. Vamos a sostener este del centro y este otro acá, así que vamos a alimentar de cabello sección derecha y continuamos con el mismo procedimiento. Tomamos este mechón acá al centro y este otro con dedito índice y dedito pulgar. Vamos a sacar otra sección nuevamente de esta parte, la agregamos y tomamos este mechón. Básicamente viene siendo lo último, así que vamos a llevar el debido cuidado que no agarrar más cabello de un lado o más cabello del otro lado. Vamos a calcular que las dos secciones queden igual. En esta parte, aquí chicas este mechoncito es el último que me ha sobrado, lo vamos a tratar de dividir exactamente en dos para que la trenza termine igual. Que la parte de atrás quede definida y a esto me refiero, les digo porque a mí me pasaba. Pasaba que a veces tomaba cabellos que no tenía que involucrar y así chicas no se mira tanto la definición. Entonces aquí voy a amarrar ya mi gomita elástica y vamos a comenzar al otro lado. Recuerden también utilizar estas pinzas o amarrar muy bien todo el cabello que no van a utilizar por el momento. Así que vamos a continuar en esta parte, en esta trenza. Aquí me voy a saltar algunos pasos, no se los voy a dar paso a paso porque en la trencita anterior les juro que les di todos los pasos, no me salté ni uno solo. Solamente le di un poquito de velocidad, algunos pasos, pero hasta ahí se pueden dirigir por la trenza que hicimos al inicio. Ese es el mismo método para las tres. Lo vamos a hacer de esta forma porque de lo contrario el video quedaría de verdad demasiado largo. Y lo mejor de todo esto es que este peinado lo puedes hacer si tienes tu cabello corto, si lo tienes largo, si lo tienes mediano. Lo puedes hacer porque como te puedes dar cuenta el trenzado va en la parte de arriba. Si tú eres cabello corto no importa porque el largo de tu cabello no se mira involucrado aquí. Así que lo puedes hacer también si eres cabello rizado, cabello lacio. Esto casi siempre me lo preguntan en los comentarios. Recuerden que un cabello por lazo que sea también lo arreglamos, también lo estilizamos, le prestamos cuidados. Así lo mismo en cabello rizado. Si tú eres cabello rizado y quieres hacer esta trenza, te recomiendo que la hagas. Cuando recién lavas tu cabello, defines esos rizos. El trenzado queda precioso, no sé por alguna razón siempre sucede. A mí me gusta mi cabello cuando recién lo lavo. Es cuando aprovecho a hacer los peinados porque siento que el secado me lo deja con este efecto bien, bien bonito. Y cuando lo plancho todavía mejor. Así que hermosas, este fue el peinado de este día. Peinado con trenza triple. Bendiciones para todas y recuerden que yo las espero en un próximo video. Bye. Gracias.